Música Ya estamos grabando Ah mía, cuanta tecnología Exactamente, entonces ya sin prólogos porque luego ya no se graban las chingaderas estas Uno de los escritores más reconocidos de cómics de que ha tomado el personaje de Green Lantern, bueno ahorita tenemos nueva sangre en el equipo con Grant Morrison, antes de eso tuvimos a alguien que llegó a arreglar todo, si no, el cuate es más joven que nosotros por ejemplo, no, 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 y aparte creo que ha escrito tres números nada más, su arranque fue Black Star Dog, The Green Lantern, Black Star Si, no es el título porque nadie da nada pero antes de él, el que muchos siguen alabando y aceptemos que dio un nuevo balance al personaje y luego como que se acabaron las ideas y se repitió fue Jeff Jones, pero antes de ellos, y no porque sean de cómics de viejitos que si son, pero la cuestión es que hubo quienes ayudaron a sembrar mucho las bases y uno de esos escritores es Gerard Jones ¿Por qué es relevante? Gerard Jones es relevante porque es el que se encarga de reensamblar a los Green Lanterns ¿Por qué estaban desensamblados? Disassembled Básicamente es lo que comentábamos en el en un behind pasado llega el momento en el que los Green Lanterns ya no tienen para donde ir y ya se vuelve una fórmula muy gastada ¿Por qué? Porque precisamente todos hacen lo mismo estamos hablando de 3.600 y... Policías espaciales que todos hacen lo mismo y de repente ¡Ay! Necesitamos más ¿Por qué? Pues porque la crisis y de repente ¡Ay! Pues porque ahora todos van a la tierra se vuelve como que se pierde la brújula de lo que es el concepto del Green Lantern Ok como policía espacial no lo que comentábamos como Alan Scott Ahora ¿Qué es lo que pasa? deciden que los Guardians se van a ir a ponerle alegremente para crear nuevos Guardiancitos se dejan oa dejan esta dimensión de hecho se van con las Amarons a tener Pink Babies o Garush Babies como la mezcla que salga de esos dos colores la batería central se destruye ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿En esta ocasión? Precisamente gracias a Crisis on Infinite Earths Ese es uno de los motivos porque los cores vienen a la tierra Contextualización porque efectivamente estamos hablando aquí del 86, 87 aproximadamente Ok ya Sí, sobre todo para que entendamos digo yo estoy aquí precisamente de repente ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿O cómo? ¿Qué? Sí, sí, sí se destruye el central battery gracias a Crisis on Infinite Earths porque el antimónitor deja a los Guardians prisioneros dentro de la energía del Main Battery cuando se liberan la hacen hasta allá entonces ya no queda funcional los pocos anillos que tenían acceso a sus baterías y que sus baterías todavía se conectaban ya de una manera muy limitada al central battery son las de los 7 Green Lanterns que quedaban Pero a ver entonces si ya no hay batería central porque explotó entonces ya no se cargan sus baterías locales Sí se cargan pero ya no alcanza para los 3,600 Un momento entonces ahora sí hicieron como quien dice recorte de presupuesto ya no nos alcanza para todos Exactamente Y esto lo menciono porque lo voy a enlazar y ahorita regresamos a esto con algo que me estabas platicando del título que está actualmente creo que es el número 6 número 7 el de Green Lantern Far Sector Sí donde una de las características principales en el título número 4 que tiene el personaje principal es la limitante ¿Qué limitante tiene ella? Ella no tiene un power battery Ok Ella la sorteja se recarga solita Es autosuficiente Es autosuficiente ¿Al 100%? No Ah ¿Por qué? Porque digamos que puede hacer constructs puede volar puede comunicarse puede hacer su burbuja espacial que nadie le oyera los fils ¿Puede hacer un guante gigante? Sí lo puede hacer Ok Pero no lo puede hacer en exceso O sea no puede por ejemplo controlar un riot En una peregrinación Ok Ok O sea no puede ser lo que sea por ejemplo Jon Stewart en el último título de Green Lantern precisamente este que salió en el 42 donde para hacer damage control porque se tiene la invasión de Dax Samitas manda muchos avatares con forma de soldados O sea no puede mandar un regimiento de soldados No puede hacerlo Ok Sí lo puede hacer pero ahí se empieza a descargar el anillo Ok Y en el momento que llega un 30% el anillo le avisa te queda un 30% de energía Eh no está mal Se va a modo de ahorro de energía Cualquier otro anillo de Green Lantern diría bueno lo voy a recargar o vamos a ver qué pasa Pero ella no puede Ella no puede porque no tiene no tiene batería Ok Entonces para que se va a cargar el anillo tiene que dejarlo ahora sí lo tiene que dejar descansar una semana tan raro como suena Se pone cremita en reposo lo deja en reposo ahí se toma sus pastillitas no Tiene que dejarlo de usar para que vuelva a cargarse Ok Al 100% Ok Mientras no lo use de manera excesiva el anillo se carga diario solo O sea llega a un 80% se vuelve a cargar un 50% O sea nunca la mandemos a crisis o una cosa que se me hace interesante es depende desde luego no hay malos personajes hay malos manejos precisamente a mí me gusta cuando les ponen limitantes porque eso te pone la situación en riesgo lo que alegro mucho que alegamos en el programa anterior en el caso de los X-Men la muerte ya vale madre porque todos los personajes pueden revivir entonces ay mataron a alguien a excepción de Kitty Pryde donde medianamente puede haber el riesgo que no reviva y son cómics o sea vale madre pero por lo menos haz que la historia tenga una sensación de riesgo en el cual valga algo la pena si se va a equivocar o no que no sea la típica película Cindy y la Regia donde ay es que el peor trauma que tengo es no me voy a quedar con el hombre rico y guapo sino con el diseñador exitoso y guapo oh como sufro pero bueno no me voy a quedar con la modelo japonesa o me voy a quedar con la modelo coreana y no se quedó con Clarky por ejemplo Cindy y la Regia ok hablamos de limitantes regresamos a lo de Jones el problema bueno la cuestión es que obviamente al final queda nada más como Green Lanterns después de que llegan los Cors a la Tierra los de la Tierra y quien más queda Arisia obviamente Kadmatui Kilowulf Salak Njort Njort es una cosa muy extraña ¿Mogo? no Mogo no Mogo pierde todos sus poderes tampoco no ninguno de esos oye Mogo sin poderes que onda es un planeta nada más Mogo en ese entonces ocupaba el lugar astronómicamente de Kripton ah ya si si cierto ya me acuerdo él estaba ocupando para que todo ese sistema solar no perdiera balance haciendo su misión hasta donde podía exactamente pero por ejemplo a ver pregunte y ahorita regresamos ¿Mogo sin poderes podía moverse? no ok podía hablar era sentient podía crear vida dentro de sí mismo o sea como le hizo como en Ion en la serie de Ion si 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 así de que yo aquí tengo la de Ron Mar sus 12 números no tiene el traje pinchísimo pero bueno Kyle el de estrellitas y la máscara esa de pero pinché o sea es como que se salió de la venta de garage del sexy stop de los sexy aquí no sé a dónde se fue exactamente bueno ok ya perdón llegan ellos 7 al final del día precisamente como no hay un central battery las baterías de casi todos empiezan a chafear y deciden ¿sabes qué? pues que se queden los green lanterns trascendentes los de la tierra o sea nuestros sectores valen mal que en ese momento la tierra tenía Guy Garner era Guy Garner John Stewart Hal Jordan y Alan Scott ok Alan Scott no Alan Scott en ese momento estaba en el Valhalla con toda la Justice Society peleando no y es que recordemos que también la fuente de sus poderes viene del ¿cómo se llama? Star Heart del Star Heart que es la versión previa la versión beta y con orígenes mágicos de la batería de poder que curiosamente tiene las propiedades de los green lanterns porque es la batería del green lantern original del sector 2814 que es de Alan Wood que era el dragón algo que parecía dragón entonces de ahí se la sacaron los dragones existían porque era Yelangur que ese anillo curiosamente no tenía la generación de Yelangur no tenía ninguna limitante era como el de Kyle Ray después le agregaron la limitante de la madera precisamente porque vieron que se manchaba con los poderes es otra historia que por cierto patita de perro vamos a mandarle el episodio pero bloqueado para que se vuelva a Patreon y lo pueda ver exactamente porque estamos hablando de green lantern literalmente estamos dando secuela bueno perdón continuamos con lo de Gerard Jones entonces llega Gerard Jones después de un par de intentos fracasados por Glenn Wayne intentando regresar que fueron dos especiales no tienen los resultados en cuestión la audiencia que ellos esperaban y dejan el título muerto lo único que quedaba era la aparición de George Stewart en Prestige Formats como Cosmic Odyssey donde por arrogante Hal Jordan George Stewart no acepta la ayuda del Marshall Manhunter y se destruye Shanty y es algo que le pesa es el cargo que tiene hasta la fecha tal cual Hal Jordan desaparece de la escena o sea intrascendente al final del día y Guy Garner es el Green Lantern de la Justice League Guajaja ya estamos hablando ya aquí casi en los 90 estamos 89 más o menos de hecho es 90 ya es 1990 cuando arranca el volumen 2 eso se considera el volumen 2 de Green Lantern lo menciono porque y ya estamos yo creo que a punto de cerrar esta pequeña grabación por el hecho de que recordemos que Superman se muera en el 92 exactamente y en el 92 quien estaba como Green Lantern era Hal Jordan con sus canitas y todo porque es el mismo que lleva la esfera gigante porque si tienes el poder para crear todo lo que te puedas imaginar al parecer él solo puede ver bolas y guantes exactamente exacto o sea pues no va a ser muy insuficiente su capacidad pero entonces aquí es donde ya se plantea el regreso precisamente de Hal Jordan yo me acuerdo hablando de cómics viejitos hay un número que se publicó aquí en México por vid por eso lo leí donde se pelean para ver quien iba a ser el Green Lantern de la tierra Hal Jordan y Guy Garner en un título de Superman no de hecho es bueno aquí se publicó como Superman exactamente pero si era de la Justice no es el número 25 de Green Lantern ok en donde Hal Jordan lo que escribe Gerard Jones y es excelente es escribe a los tres Green Lantern al mismo tiempo en cada número era un tercio de cómic dedicado a cada uno de los Green Lantern ok no estaba dividido exactamente pero es era proporcionalmente era la misma tengo que desarrollar esta cosa de este personaje tenemos de una página este tiene más de las cinco páginas exactamente entonces vemos a un Hal Jordan en la clásica no ya no soy Green Lantern bueno sí pero no me quito el anillo porque lo puedo volver a utilizar Jon Stewart realmente sufriendo atormentado por la pérdida sin poderse comunicar con el único Guardian que se había quedado así como para ver qué pasaba en el universo Alia Apsa Alia Apsa que es el Old Timer que es el de Hard Travelling Heroes y Guy Garner que era el según él el MVP de la Justice League que es lo que pasa mucho vale pura ¿no qué? cuando Hal Jordan regresa a Jon Stewart va a Oa porque a Palia Apsa no le contesta y le dice oye bueno necesito que me ayudes a librarme de este desmadre porque no me puedes dejar en visto cabrón exactamente se da cuenta que a Palia Apsa se vuelve loco porque está solo y eso es cuando empieza a crear el mosaic sí que empieza a tomar literalmente le mordió el síndrome Brainiac exactamente es de que ¿qué ciudades visité? acá la diferencia es de qué ciudades visité en qué ciudades no me trataban de aventar soy coleccionista así como le trae yo a mi mamá le regalo esferas de los lugares que visito pero a este se las llevaba en las helicópteras exactamente entonces se da cuenta que está loco pero a Palia Apsa lo captura recordemos que los guardians pueden manipular la energía no necesitan la linterna entonces el central battery lo deja lo tiene prisionero y usa el poder el conducto que es la sortija de Jon Stewart para hacer el mosaic Hal Jordan está ahora sí que roaming America y en un sueño Jon Stewart le dice güey necesito que vengas pero Hal Jordan estaba en el no yo no quiero que era ay mira soy recolector de duraznos ay los duraznos me están hablando ¿por qué los duraznos parecen power rings? ay ¿por qué me está Jon Stewart en el ¿cómo se llama? en mis sueños y le dice güey necesito que vengas a OA porque el pedo está cabrón güey hay pedo en la galaxia hay pedo en la galaxia obviamente eso hace que Jon Stewart reaccione que Hal Jordan reaccione y va a OA después de 20 mil peleas ya contra APA y Apsa y más o menos y por el estilo él se mete a la batería como en la miniserie de de Green Lantern la el Emerald Down no el Emerald Twilight el Emerald Down que es el origen del Redcon 6 números muy muy bueno si lo pueden conseguir conseguirles en TP y es buenísimo se mete a la linterna les manda un mensaje a los Guardians para que regresen a la dimensión porque les dice que APA se volvió loco ya cuando los tiene ya así de que güey vean como destruyo todas las ciudades que ustedes tanto querían de todos los planetas que cuidaban llegan los Guardians pero los Guardians ahí te das cuenta que tan inútiles son los Guardians porque empiezan a pelear de uno en uno y dicen no güey échenle bola y voltea a Javier y le dicen no güey estos güey están haciendo lo que siempre hacen están cuidando que todas las gravedades y todas las atmósferas de todos los planetas no se vean el carajo y no se muera nadie de aquí o sea dices güey ese es el nivel de Gerard Jones eso era lo que hacía así que decías güey que bueno está esto obviamente dicen saben que tienen que dejar de actuar como Guardians dejen que todo se vaya y este para que lo podamos vencer derrotan a Pali Apsa empiezan a reorganizar los Green Lantern Corps los Guardians le dicen tú Hal Jordan eres el que vas a reclutar tú Guy Garner vas a ser el Green Lantern de la Tierra eso es lo que lleva como dijiste eso es lo que lleva al conflicto de que ok quieres tu sector pídeselo a Garner llega con Garner y dice no ni madre pues si yo soy vamos a hacer una cosa le dice Garner vamos a agarrarnos vamos a armar brazos pero sin anillos y el que pierda el que pierda deja de ser el Green Lantern del 28-14 le gana Hal Jordan y así le da la mano si me ganas no estoy dando la mano el anillo le da el Power Ring se va Guy Garner que eventualmente viaja entre dimensiones y se encuentra el anillo de siniestro y así es como en el número 25 que es lo que comentabas es donde se queda dibujado muy old school pero impecable unas líneas preciosas de MD Wright y algo que algo que me teo por todo lo que estoy comentando esa manera de volver a ensamblar a los Green Lanterns y volverlos exitosos es es parte de lo que hizo Gerard Jones lo hacía pero impresionante era buenísimo y bueno nuevamente si les gustó esta cuestión yo creo que sería interesante tal vez no en este vamos a dar unas pausas tal vez de tomar porque también surgieron de eso por lo menos tres cosas una de ellas es una miniserie de Mosaic que está realizada por John Stewart de hecho es un ongoing son 18 números fue miniserie cuando no es exitoso fue así como que daba para más después de esto se plantan las semillas de la destrucción de que tenemos que cambiar que onda con esto con Hal Jordan y curiosamente surge también el título del guarro que precisamente empieza esto ya es relacionado directamente con la muerte de Superman recordemos que ahí estaba con la sortija amarilla y con el traje negro de hecho no se veía tan mal tenía como que la cuestión de que soy el muchacho malo de la película pues básicamente era traigo mis botas vaqueras mis pantalas de mezclillas una camiseta y mi chamarra exactamente pero curiosamente creo que ese tipo de manejos le quedaban mejor a Garner o previo a cuando lo hacen el warrior y la raza esa porquería que eso sí ya ni para qué ayudarlo pero bueno eso ya lo estaremos viendo probablemente en otra transmisión y pues vámonos a cúlp y a cúlp a cúlp a cúlp Gracias.